Y hablamos por supuesto del dato del día que tiene que ver con la difusión del índice de pobreza de la Argentina. Estamos hablando del primer semestre y alcanzó el 40,1% de la población. Andrea. Mariana, vos un poco recién lo anticipabas en los títulos. Es un dato que duele, pero además es un dato que queda un poco viejo, porque no refleja lo que ocurrió después de la última devaluación del mes de agosto, pospaso. Los números son terribles, serían peores aún si no existiera la contención de los planes sociales, de eso no hay duda. También no hay duda de que no alcanza. Vamos a empezar a compartir con ustedes entonces estos números que anticipaba Mariana y que tiene que ver con la pobreza en la Argentina. 40,1% es lo que mide el INDEC para el primer semestre del año. Esto indica que hay 18.400.000 personas, casi 18 millones y medio de argentinos que son pobres, acá incluyendo también los números de la indigencia, cuyo porcentaje también creció y es el próximo dato que tenemos allí en placas. Mariana, 9,3% son, como decíamos, 4.200.000 personas. Y si no lo queremos entender así, por ahí acá queda más claro. Uno de cada 10 argentinos directamente no cubre la canasta básica. Esto es lo más doloroso, sin duda, ¿no? Lo que tiene que ver con los chicos, Mariana. 56,2% de los chicos menores de 15 años son pobres en la Argentina, 6 de cada 10 representan. Estamos hablando de una cifra realmente preocupante y el efecto que se ve acá es lo que ha pasado con la Asignación Universal por Hijo, que no ha tenido ningún bono a pesar de las actualizaciones que se actualizan justamente por la Ley de Movilidad Jubilatoria, junto con las jubilaciones, pero las jubilaciones sí han ido acompañando la suba de precios, pero no así la Asignación Universal por Hijo, que viene evidentemente a calar hondo en ese espacio, ¿no? Donde más duele que son los niños en la Argentina. Y hablamos de niños recién con ese número terrible, pero es más terrible aún lo que pasa entre los adolescentes. Porque si miramos el universo de chicos entre 12 y 17 años, acá la pobreza alcanza al 59%. Y en este rubro también crece la indigencia, Mariana. Esto tiene que ver con los datos a lo largo del país. Tenemos algunos ejemplos. Los dos puntos del país donde más se registra pobreza. El Gran Resistencia con 60,3%. Concordia con 58,3%. Concordia es como un histórico, no siempre se marca ese lugar de la provincia de Entre Ríos. El Conurbano Bonaerense con 7 puntos arriba de la media nacional, 47%. Y el dato que te marca la desigualdad, la ciudad de Buenos Aires con 17,3%, bien lejos de lo que pasa en el resto del país. En todas las regiones hay un dato que se repite y es que creció la indigencia. Cuando miramos y desagregamos el informe del INDEC, ese es un dato básico, ¿no? A la gente no le alcanza ni siquiera para comer con los valores en los que ha subido justamente la canasta de alimentos. Y hablando de subir, justamente acá mostramos cómo aumentó la pobreza con respecto a la foto del año pasado. Si miramos el índice de diciembre, es decir, de fin de año pasado, un punto. Pero si miramos el mismo periodo del año pasado, es decir, el primer semestre de 2022, la suba es muy importante. 3,6 puntos, esto sin duda acompañado de ese crecimiento exponencial que fue la inflación, qué es lo que te marca estos números y este concepto que vos dabas recién, Mariana, ¿no? Gente que no le alcanza, incluso dentro de ese 40,1% de pobres, mucha gente que tiene trabajo. El problema es que es gente que trabaja y aún así es pobre porque no le alcanza. El concepto de trabajador pobre que parece que llegó para quedarse en la Argentina. Y los números con los que va a terminar, además, el gobierno de Alberto Fernández, van a ser peores, sin lugar a dudas, por lo que fue el efecto en los precios de la devaluación de agosto. Los especialistas hablan de un 42 o un 43% cuando, en marzo ya del año que viene, se conozca lo que estamos transitando ahora, este último semestre del año. Silvia Sarabia, coordinadora de Barrios de Pie, da su opinión respecto a estos datos de pobreza. Los datos que se están dando hoy, que como vos bien decís, son datos muy dolorosos, en realidad son datos viejos porque son datos previos a la última devaluación y a los incrementos de precios, fundamentalmente de alimentos, que hubo en junio, julio, agosto, septiembre, está habiendo. Entonces, la situación es aún peor que esos datos. No es que estamos en una curva ascendente de que estamos mejorando, en franca mejoría, sino que las últimas decisiones del gobierno hacen de que esos datos vayan empeorando. Seguramente habrá que ver el impacto de los bonos, que por supuesto son bonos puntuales. Entonces, por eso en ese sentido también nuestra preocupación y nuestra pelea por la discusión del salario mínimo vital y móvil. Uno de los planteos que tenemos es que efectivamente estos bonos generan mucha incertidumbre. Ahora se anunció un bono para los que no tienen absolutamente ninguna asistencia por parte del Estado. Pero es un bono de dos meses. Después, ¿qué? Si no se frena la inflación, todo lo que se esté planteando como medida, son medidas que se esfuman. Los números de pobreza son un índice, un número, y se miden cada seis meses. Creció solo un 1% en relación a los últimos seis meses. Pero, ¿qué pasará con este semestre? ¿Y cómo debemos leer esos números detrás de los cuales hay gente? Con Ismael Bermúdez está trabajando en este momento Cristian García. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Así es, para hacer un análisis justamente de estos números que preocupan y consultarle si estos números los esperaba Ismael, si fue más de lo que se estaba pensando. Y también esos datos que siempre marcás vos que sorprenden, más allá de lo que recién mencionábamos, de la pobreza infantil. Bueno, sí, efectivamente, ya con los datos de distribución del ingreso que dio a conocer la semana anterior el INDEC, daba justamente un 40,1% y así lo habíamos anticipado. Acá lo que hay que explicar es lo siguiente, este es un dato semestral. Si uno desagrega este 40,1% en qué pasó en el primer trimestre y qué pasó en el segundo trimestre, estamos viendo que en el primer trimestre era 38,7% y ya en el segundo trimestre saltó al 41,5%. O sea, estamos con una tendencia creciente, ascendente en la medición de pobreza. Segundo tema que es muy, pero muy importante. La medición del INDEC toma en cuenta lo que se llaman los centros urbanos, no toma los centros, digamos, la población rural. Ahora, la población rural por la sequía fue muy castigada. Quiere decir que si uno incorporara la población rural a la medición tanto de indigencia y de pobreza, estaríamos con un porcentaje muy superior porque sabemos que en las zonas rurales ha habido muchas suspensiones y hasta despido de trabajadores porque se paralizó en gran parte la actividad en agricultura y en parte también en ganadería. Otro elemento importante a destacar. Estos son datos del primer semestre. Por lo tanto, al no tomar en cuenta lo que pasó fundamentalmente en agosto con la devaluación del peso y con la disparada inflacionaria, que además disparada inflacionaria que pegó mucho más fuerte en lo que es la canasta alimentaria y la canasta de pobreza. Que recordemos, solamente la canasta de indigencia aumentó 17% en agosto frente a un 12,4% de inflación promedio. Y la indigencia y la pobreza no se miden en relación a los índices de inflación, sino que se miden en relación a lo que tiene que ver con el aumento de la línea de indigencia y de pobreza. Por lo tanto, tenemos que descontar que estamos, a pesar de todas las medidas que se estuvieron otorgando, de darle un bono a los jubilados, un refuerzo de acá, un refuerzo por allá, seguramente si cuando salga la medición del tercer trimestre de este año y ni hablar de toda la segunda parte del 2023, nos vamos a encontrar con un porcentaje de pobreza e indigencia muy superior a los que dio en el día de hoy el INDEC. Los escucha Imael Bermude, compañeros. La historia preocupante que tiene que ver con la pobreza infantil y la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo del AUH, cuando en el primer semestre de este año no hubo bonos para ese sector, sí para los jubilados, y el deterioro también del poder de compra de la tarjeta alimentar, como alguno de los ejes para entender lo que está pasando ahí en el sector más vulnerable que son los chicos hasta 15 años. Sí, y más todavía, si uno toma justamente los datos del INDEC que están marcando que entre los jóvenes y adolescentes hasta 19 años, la pobreza todavía es muy superior porque ronda el 60%. Cuidado con esto, esto me parece muy importante destacarlo. O sea, la pobreza infantil, cuando uno mira por rango de edad, la pobreza infantil está en el 56,2%, pero si miramos a cuánto llega entre 12 y 17 años, la pobreza todavía es muy superior y está rondando cerca del 60%. Otro elemento también importante, el conurbano, el conurbano bonaerense que lo tenemos aquí, prácticamente acá en las puertas de la ciudad, ha pegado un salto muy fuerte porque según los datos que dio a conocer el INDEC, saltó del 42 al 47% en un año, son 5 puntos más, y estamos con prácticamente 6 millones de personas pobres, exactamente el número es 6.031.815, que es la proyección que está haciendo el INDEC de lo que está pasando aquí en el conurbano. Entonces, realmente son números muy, pero muy, una hipoteca social, creo que es una hipoteca social enorme entre la pobreza infantil y la pobreza entre jóvenes y adolescentes, porque evidentemente está comprometiendo el futuro del conjunto de la sociedad argentina. Ismael, más allá de los números, ¿qué debemos leer? Que lo que hace crecer la pobreza es el poder adquisitivo, el bajo poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, o la mala distribución que se hace de la riqueza en un país que ha tenido algún crecimiento. Mirá, es la suma de factores. Hay una mala distribución del ingreso, hay un aumento muy fuerte de la inflación, especialmente la inflación que más golpea a los sectores más pobres, que tienen que ver con los alimentos básicos, es otra de las razones fundamentales de este crecimiento de la pobreza. Y también el hecho de que el salario se ha venido deteriorando y hoy en la estadística oficial tenemos a la gente con trabajo ocupada por debajo de la línea de pobreza. O sea, vos podés estar trabajando y ser pobre, y no solamente ser pobre siendo un trabajador no registrado, informal a quienes no se les efectúa el descuento jubilatorio, sino también a un trabajador que está registrado, lo que comúnmente llamamos en blanco. Ellos también hoy, en una proporción muy importante, algo que no se había visto en el pasado, esto comenzó muy fuerte ya durante el gobierno de Macri, y se acentuó con el gobierno de Alberto Fernández, y hoy se calcula que una cuarta parte de los trabajadores registrados, trabajadores registrados, vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, viven en hogares pobres. Que según los datos del INDEC, recordamos, es de alrededor de 126.000 pesos, ¿no?